El sistema de muebles icónicos de toda la vida El sistema de muebles icónicos de toda la vida que va metido absolutamente dentro del almacén de madera Luego vamos añadiendo capas de acolchado tipo lino, lana, algodones, mezclas de algodones y lanas enrollados para que no se deshilachen Y nuestra famosa, como bien dice Miguel, crin de caballo que le confiere al colchón y a la base una elasticidad y una transpirabilidad que no tiene ningún otro colchón en el mundo Estos colchones se fabrican de la misma manera desde el 1952 artesanalmente Ellos comenzaron haciendo sillas de montaje y cuando empezó un poco el coche a tomar un poco medidas de forma de transporte pues se dedicaron directamente a crear los colchones Y tenemos cuatro modelajes diferentes dentro de las camas continentales en las que este modelo es el más vendido a nivel mundial y hacia arriba podemos ir aumentando en cantidad de materiales, de gafas y de sistemas de muebles Los alambres van en distintos grosores porque se pueden añadir distintas firmestas Si un matrimonio pesa uno más que el otro, cada zona podría ir con unas firmestas adecuadas Se pueden hacer las camas a medida Bueno, son todas a medida, dependiendo de la altura, de la anchura de hombros, del peso del durmiente Se han hecho completamente a medida Y bueno, pueden tocar nuestros materiales todo lo que quieran y ver un poco la actividad del interior de los colchones ¿Y el muelle va embolsado? El muelle va embolsado, va embolsado en bolsitas de lino que el lino también es un producto que no absorbe humedades y entonces no hay ninguna posibilidad de que suene y de que se reciebre la bolsita El alambre, aparte de tener los distintos grosores, tiene distintas alturas para lo que os comentaba anteriormente del peso del durmiente Yo tengo lo mismo un señor que pesa 120 kilos necesita un sistema de muelle mucho más alto para tener un confort igual que una señora de 50 por ejemplo